¡Como sé que esta noche me tiene que escuchar! No quiero pasar la oportunidad de hablarte, mi hermano, por eso Sabes bien que madre a todo no ha querido Pero se le nota contigo que tú eres su orito de lección Que yo no te he hecho de menos, pero no voy a negarte Que esta casa se nublo sin tu coca y sin tu arte Y tal vez de tarde en tarde nos podría visitar Mientras letras no te escribo por envidia desarraigo Que te juro que hago mío los triunfos de mi hermano Pero hay veces hay que pensar en quien te quiere de verdad Que yo respeto al poeta que está viviendo delante Pero no entiendo al hermano que no le canta a su mare Que ella se vuelve lotita con lo que ahora tú haces Buscarte un puesto y le escribe a mi yo el santo bar Haga lo que haga mi hermano, tu decisión la respeto Pero entiende que esta vida que no toca Que tan corta que se no va entre los dedos Así que el año que viene, coge otra vez tu guitarra Verás el barco de prensa y por lo que más quieras me sube a la tabla Antonio Martínez, ha de que vaya a tu casa Que nuestra madre te abrite porque su niño le falta Que nuestra madre te abrite porque su niño le falta